¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Porque aquí se está cruzando las drogas? ¿Cómo son las drogas? ¿Será pues vos? ¿Verdad? Anda sentando a otro lado. ¿Por qué quedas ahí? ¿Por qué quedas ahí? Esa agredida. La agredida es así. Aquí estoy. No soy fobia, carajo. ¿A mí qué me importa, señora? No soy fobia, no soy fobia, no soy fobia. No soy fobia, no soy fobia. No soy fobia, no soy fobia. Una sola no soy fobia. No soy fobia. No soy fobia. ¡Cállate! No estás en el mercado, estás en un vitro. ¡Me callas! ¿De qué te estáis faltando respeto? No debe ser. No debe ser. ¿Dónde está uno con sus polieras, carajo? No estoy en tu casa. No me pongas palabras en mi boca, carajo. Que no te estoy diciendo. ¡Cállate! 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 Gracias.